Música Ciudadanos y ciudadanas de Monteríbano están invitados todos muy atentamente mañana a las nueve de la mañana a instalaciones de Sintra Saromatoso para discutir el tema de las tarifas de energía eléctrica en la costa atlántica y en general en el país para oír inquietudes y hacerles unos comentarios de qué podemos hacer para defendernos de estas empresas multinacionales Música Música